... Me gustaría empezar un poco por Santiago preguntándote ¿Qué impacto crees que tuvo o qué importancia crees que tuvo para explicar, para narrar la desigualdad una película que me tuvo el manco? De hecho, no es la única película, las películas que la metéis en un poco por narrar son normalmente un museo de su verdadero ¿Me puedes contar un poco? Sí, sí, claro Bueno, sí, lo primero, antes escuchaba a Ángel es un placer escucharla y hablaba de una palabra que es desgraciable que cada vez se utiliza a Otegol o la usamos, menos que ese compromiso Indudablemente se pueden hacer muchos tipos de películas distintas diferentes, todas cabida en la cartelera pero cada vez, desgraciadamente, menos películas donde los directores apostan por un compromiso También, recuperando las palabras de Ángel tal vez, los productores no apostan por un compromiso porque los productores no les dan la oportunidad o los productores directamente creen que este tipo de cine el espectador, en este caso, le considero cómplice de que en las carteleras no haya compromiso pues no participa En el caso del truco del banco siempre contábamos con Juan Manuel y en el vídeo este que hemos cortado que es la extensión en su grupo nosotros decíamos que es un grito del extra radio en este caso de Madrid era el grito de la gente del extra radio para que nos escuchasen del centro directamente con el truco del banco por hacer una película que me costó 5 años levantarla y ¿por qué me costó 5 años levantarla? porque cuando yo iba a los productores y decía, mire, pues es que yo quiero hacer una película muy bien, mazo y de qué va tu película pues mire, mi película es de un chico que tiene una minusvalía física que tiene un amigo que es negro que tiene problemas con las drogas y además me gustaría que las personas que interpreten esta película sean personas reales porque creo que hay muchísimo talento en las calles y está desaprovechado así que quiero que los hagan neyokis y quiero que el que haga de árabe que sea árabe no que sea un español que habla así ¿quienes porrito? ¿quienes bueno pozo? ¿quienes barato? y dices, tío creo que hay muchos chicos en los barrios con talento, con ganas y que además forman parte de un colectivo en este caso hijos de inmigrantes inmigrantes directamente que pueden perfectamente tener una representación delante de la pantalla evidentemente cada vez que llamaba una puerta pues me la cerraba me llevo muy bien con Oscar Jaenada que es un buen amigo y es un grandísimo actor pero recuerdo que un momento que estábamos a punto de poder grabar la película y un productor que se nace con menús Oscar que acaba de hacer el camarón ¿no lo ves tú? ¿para qué haga un personaje de mil válido? y era increíble ya digo que Oscar es un buen amigo y es un grandísimo actor pero ¿por qué no podía trabajar con una persona que tuviese una mil válida física? ¿por qué estaba cerca? así que resulta que en esta mesa que hablábamos de desigualdad anteriormente estaba estaba escuchando a alguien y acabábamos de compromiso las historias las cosas no ocurren si no tienen una historia las cosas no pasan si no hay una historia si no hay nadie la cuenta pues las cosas no ocurren si no pasan por delante de nosotros normalmente cuando hablamos de desigualdad se escucha un compañero me llamo compañero porque como yo también soy negro que siento cercano que es de Mauritania y entonces contaba como detrás de él no había ningún drama a la hora de llegar hasta aquí pues entonces no está su historia entonces hay una parte sin duda alguna que él vivirá donde la desigualdad tiene muchas maneras de expresarse pero que la suya propia no puede participar porque detrás de él que seguro que hay una historia al no contar esa historia no participa así que bueno hay una de las maneras que yo tengo de trabajar que sin duda tiene que ver con un compromiso mío ahora no es que quiera hacer un compromiso mucho menos pero ahora en el festival de Gijón que es dentro de una semana y media creo que mi película creo que mi película clausura la última película que he hecho clausura el festival es una película sobre mujeres en etiopía mujeres fuertes nunca he vivido de esto unas mujeres tan fuertes como ellas que sobreviven a la falta de agua que sobreviven al machismo que sobreviven al olvido que sobreviven en un país con pocos recursos y que claro si nadie habla de estas mujeres que son auténticas heroínas diarias sin capa y sin espada por supuesto heroínas reales pues directamente quedan en el olvido quedan en el olvido nadie cuenta sus historias su vida o estas personas no participan creo que el cine tiene una gran responsabilidad y creo que el cine tiene una gran responsabilidad dos cosas una de contar que no te ocurre socialmente que creo importantísimo está muy bien acercarse a una sala de cine directamente a pasar dos horas con el cerebro sin trabajar mucho a divertirme pero también está muy bien acercarse a una sala de cine a reflexionar a aprender a ver otro tipo de realidades esta realidad esencialmente nuestra antes estábamos hablando de la responsabilidad de los medios de comunicación directamente en los medios de comunicación en la televisión en las pantallas en la cartelera no vemos como protagonistas a estas personas que tienen cierto tipo de desigualdad pasa una película hace poco había una película de un compañero de clase que estudiamos juntos que es una película andaluza que era así techo comía una película que todo el mundo ha recibido más de 30 premios esta película pero directamente hablas con el director y el número de taquilla de taquilla en salas para que este chico pueda seguir apostando por el tipo de cine que él hace que es un cine comprometido el número de taquilla en salas creo que son 40.000 euros evidentemente hay otro compañero maravilloso increíble que sería injusto que sería un poco de maoca hablar de un monstruo bien a ver porque tenemos 4.000.000 de espectadores y creo que es increíble la película de Bayona pero sí que voy a hablar de la siguiente película que ha sido la más tanquilera este año que ha sido cuerpo de élite cuerpo de élite que viene a ser como una película bueno siento meterme con un compañero también cineasta pero viene a ser una película que viene a ser como un refrito de 8 aquellos vascos donde fundaron un policía ¿cómo es esto? un policía Mossul Escuadra China un policía nacional un guardia civil y un legionario que para encima hacer muchísimo más la broma y jugar con estos con estos parámetros que hablaba antes del compañero de Mauritania pues el legionario es un tipo creo que es un chico ecuatoriano ¿no? entonces bueno esta ha sido que son una película más taquillera es que una más que cojo las palabras de Ángels y dio la responsabilidad que tiene el espectador a la hora de consumir la imagen no sé que en principio es ocupable también me gusta participar como espectador y también como creador pero sí que es verdad que no vemos en los telediarios no vemos la realidad que vemos en la calle yo creo que hay algo que es muy importante que tenemos que tener las personas que es el termómetro de la calle observar la calle si yo antes viniendo hacia aquí me he cruzado pues un chico negro que tenía un puesto de bolsos me he cruzado con he ido a comprar unos chicles a un chino que estaba en una tienda de alimentación que era un chino a él estaba atendiendo una persona ecuatoriana y bueno luego he visto un grupo de españoles también y yo me meto dentro de ese pequeño núcleo como hijo de inmigrante esta realidad no está esta realidad constantemente se esconde y yo hago una reflexión sobre la desigualdad que se esconde que no se quiere contar más allá del morbo creo directamente que genera violencia ahora me han ofrecido hacer una serie sobre el imán escondido me han ofrecido hacer una serie sobre un hombre en Europa hace atentados y y y y bueno tendría sido un poco como en el príncipe por así decirlo pero un poco más grande y precisamente utilizaba la serie del príncipe para criticar el reconocimiento que no había hecho nosotros vemos en la serie del príncipe que todos los árabes son humanos incluso el policía que es árabe carajo resulta que también está metido dentro de una célula yihadista no puede haber un policía árabe que el tío simplemente sea un chico coño normal que quiera ser policía pero este también es malo ahora vemos Mar de Plástico que es una serie que me indigna muchísimo además porque bueno yo que estaba entonces en Almería no se no cuenta no cuenta una de las realidades que hay en día además hay un sitio increíble con muchísima fuerza que se escuche en Almería que tiene una realidad que se encuentra social gigante nada esto no se cuenta y directamente sí que es verdad que el neto es igual a un tipo que habla mal y que llego a España un poco hace poco yo un malo y trabajo gratis digamos que es horrible por lo cual ya nos marca que nos hace un estigma directo loco que cogió anteriormente casi me decía pero no pero todo el mundo viene español yo digo bueno yo soy de Madrid claro que hablo bien tío como voy a hablar entonces ya nos marca es un punto que es muy curioso como la imagen hace unos departamentos estancos donde directamente nos clasifica y negro igual a una persona que viene en patera árabe igual a delincuente o yihadista latina igual a chica fácil con la que no puedes enrollar porque realmente se la prostituta o latino en este caso es un tío que no le tienes que valorar su trabajo porque evidentemente vienen aquí a trabajar en negro y a comprar menos que los demás entonces esto es un trabajo que desgraciadamente en la imagen en la imagen en la cartelera desde el cine no se combate en ningún momento y todo lo contrario pues ayuda a que a que estos departamentos continúen existiendo no vemos negros como protagonistas en ninguna película no vemos negras muchísimo menos no vemos árabes que puedan llegar a ser no como este policía que encima el pobre era yihadista que es un poco injusto cuando un chaval el actor es Ayude Yilani un actor maravilloso y hablaba con él y me decía el tío siempre que me llaman me llaman para hacer de moro o me llaman para hacer de yihadista o me llaman para hacer de delincuente no me llaman nunca para hacer de abogado para hacer de doctor estaría muy bien sería una de las maneras de luchar contra las igualdades de la imagen sería maravilloso poder ver en una serie que fuesen policías y si bien entenderíais esto que es que ha habido una lucha muy grande para romper esta desigualdad con la mujer pues también estaría evidente porque quisemos esta desigualdad con otro tipo de colectivos y no ocurre directamente tengo la suerte de hacer mucha publicidad que es un medio que marca mucho a la tendencia de lo que nosotros vamos a consumir y es increíble como por ejemplo en el último spot que hice de la Navidad hace dos años como yo quería que el tipo del bar fuera un tipo gordo directamente simplemente porque yo pensaba y me decía bueno es un gordo que le dame brazos un abrazo de un oso de amigos y demás y la discusión que tuve en aquella reunión que decía bueno Santiago esto no son tus películas esto es publicidad no vamos a meter a un gordo en publicidad con lo cual también desde la imagen hacemos ese rechazo a determinado tipo de persona lo que resulta que el chico Julián Valdezman Cárcel nos emocionó a todos nos hizo entrar a todos entonces le gustaría tener un amigo como esa persona en el bar pero un gordo que estaba rechazado Nengos evidentemente es imposible hice hace poco un spot de Nivea y dije oye porque es la persona que se ve a Nivea era una historia emocional sobre una persona que echa mucho menos su tierra y le digo bueno que bonito sería hacerlo con mi madre que hace 40 años el pobre que no ha estado en su tierra y le damos Nivea ni un abrazo y digo bueno pero si mi padre es negro y digo bueno pero también se da la crema digo yo no entonces rechazo directamente y hago una reflexión y podemos seguir hablando pero de la responsabilidad que se tiene hablábamos antes de la palabra compromiso de que quiero que quiero consumir pero voy a hablar de dos películas muy importantes yo considero que son muy importantes siempre digo lo mismo ver buenas películas a uno le hace mejor persona porque ve distintas realidades diferentes realidades pero hay una película que cuando yo empecé a estudiar que era El Odio una película la EN una película francesa magnífica maravillosa increíble lo que hablaba sobre estas extra radios la policía los extra radios franceses pues bueno había ahí como una 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 manifestación una pelea resulta que había un chico árabe que ha muerto y entonces hay uno que le ha robado una pistola a un policía y en venganza bueno en venganza para algarse pues quiere matar a un policía da igual lo que sea me lo cago era muy interesante como empezó la película diciendo hasta aquí no es un hombre que está cayendo es un quinto piso o algo así y mientras estaba cayendo el hombre va pensando hasta aquí todo va bien 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 con esta vez estrella bien 10 años después hay otra película con esta estoy un poco enfadado porque claro es la película que ganó un can casualmente la estrenamos a la vez que el grupo de marco entonces todo el mundo fue a ver esa película y no la mía pero bueno la película era muy buena y es la película de la clase de Doral Carter entonces en esta película es un profesor que a un grupo de chicos hijos de inmigrantes les intenta contar un poco la historia de Francia y estos chicos que tienen entre 14 y 16 años el profesor le dice bueno esta historia que usted está contando de Francia la respuesta sí pero no es la historia real y hablaba de una Francia que había sido sin duda bastante agresiva en las colonias entonces descendientes los nietos de aquellas personas que fueron colonizadas a la fuerza pues dice no, mire perdona que le diga le voy a contar otro tipo de historia estos chicos estos chicos del odio los hermanos de estos chicos del odio que luego fueron los chicos de la clase hoy en día son los yihadistas que han entrado directamente en la sala Bataclan y han disparado a la gente pues se han inmolado al lado del escenario ¿qué quiero decir de la responsabilidad del cine? el cine hay una parte que nos está contando una realidad si esa realidad nosotros le damos la espalda al final luego nos encontramos es un problema y terminando quiero decir que hay una parte de la desigualdad ahora voy a canchar otra vez con lo de la serie que nos ha ofrecido hay una parte de la desigualdad que podemos convivir cada vez más con ella antes había una persona que decía que bueno hasta que no nos afecte directamente yo creo que ya nos hemos acostumbrado a directamente en el telediario poder escuchar 6, 8, 10, 15, 20 muertos más o menos para que el telediario sea interesante y los otros catástrofes para que esté bien y luego ya a mí no me importa que conllez echen un par de gente de su casa o lo estoy comiendo tranquilamente también y digo bueno necesitan echar un momentito tiene mala suerte pero contigo con ello tranquilamente luego estoy directamente con mi mujer me voy al cine tranquilamente o me voy con mis amigos y me tomo un entrecón tranquilamente me he acostumbrado a ver con la desigualdad si nosotros vísemos la desigualdad el miedo si nosotros vísemos la desigualdad el terror si nosotros vísemos la desigualdad que nosotros mismos convivimos con ella como una amenaza para nosotros mismos desde la desigualdad se genera violencia desde la desigualdad se genera terror desde la desigualdad se genera rabia y la rabia en algún momento nos va a afectar la trataríamos de otra manera directamente bueno aquellos chicos de los que estamos pasando directamente aquí en España y ahora termino con la frase con lo de mi sereno aquellos chicos de los que estamos pasando aquí en España si en algún momento a lo mejor en su casa en su chalet entran y le amordazan y le roban ¿qué pasa? que es que estos chicos son violentos ¿qué pasa? que es que estos chicos son malos iguales que estos chicos no han sido escuchados iguales que estos chicos han sufrido una desigualdad entonces bueno sí podemos saber algunos bueno pero mira este chico ha sufrido desigualdad le he insultado le he grabado negro en el colegio negro chocolate chococripe le he leo caníbal santi su madre su padre su tía Lucía o sea era Lucía y le digo oh eh dame un poquito de chance dame un poquito de chance entonces sufres todo este tipo de desigualdad sufres racismo directamente recuerdo que hace poco precisamente aquí en Sevilla es una historia ahora también me voy a ir a tomar unas tapas y recuerdo que estaba en un barrio y me decía ¿qué? ¿tapas están buenas? y me decía pues sí la verdad es tan de puta madre y me decía el tío ¿qué tal la salida en tu tierra? me quedé sorprendido bueno pero pero tío pero no me ves hablar yo soy de Madrid ¿qué vas a ser tío de Madrid? hombre es que soy de Madrid es que soy de Madrid tío ah ser tío de Madrid hombre que te digo yo que tú no eres de España hombre como vale estaba aquí dando una 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 estaba aquí dando una una un curso para actores y casualmente la película de la selección española que me hice yo también pues estaba pasando en la dos y yo dije ojo que hago bien estoy en este bar maravilloso déme un poquito de vino por favor un poquito de jamón voy a ver mi película de su aire y se colocó un grupo de chavales que se levantó y me cantó en mi cara yo soy español español no les voy a ir y yo soy iluso entonces eso que a mí en mi caso se ha convertido en gasolina se ha convertido en una manera de lucha y de rabia en otras personas se puede convertir esa rabia en violencia era muy divertido porque estábamos hablando de dobles agentes triples agentes en esta serie yo decía os imagináis os imagináis que yo cuando estaba estudiando cine y cuando tuve la suerte de tener con los profesores y pues se comienza a sacar muy buenas notas contacta conmigo un dijalista os imagináis que contacta conmigo una persona y a partir de la rabia que yo siento porque la policía me para constantemente mi coche me para con una moto muy buena joder me para también es como que estoy en el semáforo cuando mira si un policía reflexiona dos segundos y me pongo un moto este tiene que ser traficante vamos es algo que sorprendente imagináis que a mi mi escuela de cine haya alguien que contacta conmigo y me dice te vamos a pagar es bastante caro las escuelas de cine te vamos a pagar estos dos últimos años de carrera porque nos gusta mucho lo que haces pero a cambio si llegas muy arriba a lo mejor no funcionaría muy bien pero si llegas muy arriba y te lo miran en Goya pues te vamos a dar este cinturón y te vas a explotar bueno a lo mejor hay una cantidad a algunos que les interesaría mucho y me haces matamos a unos cuantos cineastas pero evitamos a tocar o cuando Zapatero que recuerdo que nos invitó a ir a la Nicloa como ejemplo de superación cuando estés allí vas a conocer un atentado yo hablaba sobre este tema sobre estos dobles triples agentes donde está la rabia de estas personas donde está la rabia que genera la desigualdad como se canaliza yo te digo la suerte de poder canalizar las películas yo he podido tener la suerte de poder poner a personas de las que no se abren las películas hablo de esta mujer que tiene un día pero es la gente que no puede hacerlo entonces si nosotros vísimos la desigualdad como un foco que directamente nos amenaza a nuestra casa a nuestra tranquilidad la trataríamos de otra manera si nos acostumbramos a vivir con ella pues en algún momento no sé decir estas palabras pero nos va a dar en la cara son muchas las personas que sufren una desigualdad son muchas las personas que están enfadadas muy enfadadas por lo que les está pasando porque la gente no les escucha porque directamente simplemente se hace morbo de sus problemas porque tenemos como se nos acostumbramos a vivir con 4, 5, 6, 8 10 noticias diarias que en general que dan rabia o sea que no nos generan rabia perdón y que son de desigualdad y no nos damos cuenta que la desigualdad es un foco muy fuerte de una violencia que tarde o temprano vaya a abrir nuestra puerta pues ya tengo aplausos 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 que nos salva en cuanto a las cosas desde esa narrativa de las películas que te emociona, que te sigue como el vídeo que yo os decía que me había visto siete veces porque me gusta la canción y me gustan las imágenes y te da te hace pensar María se enfrenta con otro tipo de narrativa que yo me pregunto si funciona o no funciona si consigue o no consigue y cuáles son los retos de cuando estás trabajando con cifras, con los datos de la desigualdad María ¿cómo puedes contarlo para que eso llegue? y mejor que se entienda sobre todo entonces bueno yo antes quería dar las gracias a los que yo y a vosotros por invitarnos en nombre del político y no solo por invitarnos para que nosotros podamos hablar y contar sobre todo el mundo de poder compartir mañana estas ocasiones de escuchar todos los que sabéis sobre todo en particular a Santiago ¿Has preguntado antes Lucila, José, oye? No ¿Me acerco un poco más? Sí, estoy muy atrás ¿Ahora? Sí Me ha presentado como editora de Politicón esto es una de las cosas que hago y también trabajo en la Carlos III en un proyecto, como decíamos, de integración laboral de inmigrantes es que tiene muchas patas trabajamos varios países entonces todas las cosas que hemos ido hablando me sugerían muchas cosas y la verdad es que no sé ni por dónde empezar porque hablábamos antes de la desigualdad como mosaico está claro la desigualdad es un mosaico de desigualdades una persona es hombre, es mujer pero al mismo tiempo tiene otro tipo de desigualdades por ejemplo nosotros en Politicón hace dos años organizamos un ciclo en el que buscábamos centrarse en un tema en concreto lo llamamos género, infancia y desigualdad porque tratábamos de aunar varias problemáticas en un mismo eje pensábamos que los medios de comunicación y en general en el espacio público no se estaba tratando el tema de las desigualdades de género pero los problemas también de conciliación y todos estos retos que suponen los cambios sociales para el estado de bienestar por decirlo en términos muy genéricos y pensábamos que los debates en gran medida estaban desenfocados que había por otro lado el debate sobre el género que había por otro lado el debate sobre la infancia y el problema sobre la desigualdad nosotros lo que queríamos era traer todo esto a punto para ponerle manifiesto que nos enfrenta a los mismos problemas de conciliación una mujer con un puesto directivo una mujer que llega a casa y tiene que seguir trabajando y tiene que seguir cuidando a su familia y que la jornada laboral no acaba nunca esto por contar un poco el dato de Político que podemos seguir hablando y otra de las múltiples cosas que me he sugerido